Ok, continuamos con la cuarta parte de la entrevista con Toño Winners. Ve, a mí me ha llamado la atención las frases célebres que has utilizado en el ambiente sonido... Bueno, en tu ambiente como Winners, ¿qué nos puedes comentar de dónde han surgido? Pues de la vida, todo lo que ha surgido ha sido... Si pasa por tu mente, pasó por tu vida. Pues desde... esta es la organización número uno de México, Winners. Ya lo comenté en algún segmento anterior. El show más cotizado, porque pues la verdad las mejores bailarinas, las más guapas... Y pues estaban en Winners, bailarines, entonces por eso le pusimos el show más cotizado. Adelante con la música, pues sí. Adelante con la música era por la cuestión de qué íbamos presentando. Y yo, adelante, ¿no? Proponiendo, presentando y obviamente iban... Todo el mundo iba a ver el disco a ver si podía copiarlo. Obviamente no hay una tecnología que hay en estos momentos. Esto es presencia de alto nivel. Pues ya les pueden tocar donde les he comentado, en el Water Center, en... Sala de Armas, en este... Alternando con los artistas que hemos alternado. En lugares muy, muy, muy nice de toda la República Mexicana. Muy bonitos y muy grandes. Entonces, hablar de... Presencia de alto nivel, nosotros consideramos acá palabras, eslogans, este... El ambiente marca 7, yo creo que ese ambiente, esa palabra se acuerda mucho de uno, ¿no? Porque... Pues mi carrera es biología y yo trataba de como de extrapolar lo que yo conocía de... Del arreglo electrónico con mis frases, ¿no? Entonces, salió el ambiente marca 7, para que me entendieran dentro de los niveles de energía que hay en la materia, ¿no? Entonces, el ambiente marca 7 íbamos hacia el máximo nivel. En algunas ocasiones llegué a decir, el ambiente marca 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Los que saben, digo, obviamente, todos ustedes lo saben. Que, pues, para llegar a eso, son los niveles de energía que dentro de un electrón... Bueno, los electrones agarran en un átomo. Entonces, este tipo de frases, pues, las llevamos a presentar. Este... El sistema bioagradable. O sea, pues... Sustentable el asunto, ¿no? Porque aparte de ir a bailar, pues, se distraían, oían agradable música. Y, bueno, ¿qué les puedo decir con las mezclas de tecnología de alto nivel? Pues, el primer equipo que trajo, el equipo original. El sistema Turbo Sound. El Turbo Sound de arriba y el Turbo Sound de abajo. Que ese ya no se está después. El Turbo Sound, acuérdense todos del Turbo Sound como marcado dentro de los chavos de la música. O sea, de todos los sonidos y todo el ambiente de música tropical. El Penthouse de la música. Obviamente iba aparejado de este tipo de cosas, es palabras. Pues, y las otras, ¿no? Las otras que te salen de... Bueno, obviamente, eso va en base a lo que has hecho. Pero las que te salen al momento. Como esa es la... Recuerdo en el 92. En alguna ocasión lo comentamos. Yo sé que le vas a las chivas. Pero lo comentamos que yo le voy al Atlante. Y obviamente no muy seguido el Atlante es campeón. Entonces, pues cuando empiezo a ser campeón en el 92. ¿Qué fue el 92? El 93, la temporada. Después, yo nunca había vivido un campeonato del Atlante. Estaba tan contento. Y recuerdo la primera vez que saqué esa palabra. Fue en Cautitlán. En un evento que tuvimos. Wines Polimarcho. Encuentra de Romero Rubio. Y puse mi bandera del Atlante. Ahí en mi cabina puse mi bandera del Atlante. Y yo me acuerdo que dije... Bueno, el Atlante fue campeón. Y pasó sobre el América. Y se pasó... Bueno, obviamente, cuando dije León. Con los que había jugado. Pues como que no me hicieron mucho caso. Pero cuando dije... A pesar del... Pasó encima de las chivas también. Porque obviamente para ser campeón hay que pasar por todos. La gente respondió. Uy, ya sale el chiflido. Y de repente pasó encima del Cruz Azul. Y... No, pues más chiflidos ahí. Y pasó desde encima de la América. Y pues... Yo vi que respondieron mucho con la América. Y de ahí salió. Estamos hablando de hace 20 años. 20 y tantos años. Creo. Salió de Wines. Todos los que le van a la América. Esa frase, ¿no? Todos los que le van a la América. Pues salió de Wines. Y ahora yo la veo que lo ocupa todo indistintamente para levantar el ambiente. Pero se salió por... 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 Por alguno, ¿no? Los saludos. Muy especiales los saludos. La forma de hablar... Pues siempre ha sido, sé yo... No uso nada de procesador, eco, no uso nada de eso. No es si grosería. Los concursos que hacemos en Wines. La forma de presentarlos. La forma de animar, ¿no? La... La roda. Bueno, si tú llegaste a comprar compacto. Bueno, series de Wines de hace mucho tiempo. Pues habrás visto, ¿no? La música... Este es un tema, puño arriba. Y recorran... A ver, organícese, hagan una fila y recorran la pista de... A veces son las que salen ya... Como al momento, ¿no? Al momento de estar ahí. Después tú ya... Como salen tú... Son tuyas, te sientes... No propietario, pero sí que tú las sacaste. Pues no te da pena usarlas, ¿no? Yo veo ahora sonidos que ya tienen su tiempo. Y siguen usando esas frases. Este tipo de cosas. Y la verdad... A mí en lo personal como Wines me da pena. A ellos no les da pena, pero están ocupando... Ojalá y ocupen frases que inventan ellos. Que salen de su... De su alma, de su corazón, de su alegría. Para enriquecer esta mente y esa mente crezca, ¿no? En lugar de ser copia, ya copia, copia, copia. Para que pues entre más gente. Porque pues estamos viendo ahora... Que eso necesita para poder sostener este negocio, ¿no? Ok. Actualmente estamos viviendo una crisis sonidera. Y en la música discoteca no se diga. Este, tú que nos puedes comentar... Ya que también estás tocando el tema de los locutores, de la música, disco y todo esto. ¿Qué opinión tiene una persona ya consagrada en este medio? Pues que no hay estrellas nuevas que han venido a renovar el ambiente. No hay estrellas. Somos mismos, los mismos, los mismos. Los mismos somos, somos los mismos, los mismos. No sé por qué, por qué no hay... No sé si sea por talento, creo que se han tirado a la maca. Teniendo tanta tecnología ahora. Ahora la música la consigue cualquiera. Cualquiera ya es DJ. Cualquiera ya quiere, ya siente que ya la hizo, ¿no? Está bien, hay que adaptarse a los tiempos. Pero se han tirado a la maca. Ven que algo que le resulta a Winner, si ahí van y lo copian, 100%. Y eso no puede ser. Y ven que algo que le resulta a Juanito, ya él lo copian. Y ven que algo que le resulta a Pepito, ya él lo copian. Y eso está mal. Eso está mal. No hay novedades. No hay novedades. Y luego, pues, obviamente seguimos los mismos. Y ya son muchos años. Las nuevas generaciones, pues, obviamente se van con los chavitos. Con los jovencitos, igual que ellos. Pero ellos, ellos sí son parte importante. Pero esas nuevas generaciones luego no las conocen. Y nos deberían de conocer. Pero obviamente porque estamos presentando cosas nuevas. Entonces ven que un muchacho imita, digamos, a otro. A otro ya de los que estamos desde hace tiempo. Y piensan que lo inventó. Siendo que eso ya salió desde hace muchos años. Mucho, mucho tiempo. Obviamente el jovencito, pues, cuando nos lo sacamos o lo pusimos de moda. Pues, obviamente, todavía ni nacía. Entonces piensan que lo que están viendo ahora es... No, no. Eso es lo que ha pasado. Que los nuevos DJs no hacen cosas nuevas, diferentes. Música, concepto, proyecto. O se van a cosas... Como no conocen mucho de música. Obviamente van a conocer y van a llegar a ser grandes personalidades. Pero se están tardando más de lo que deberían de tardarse. Tienen que llegar rápido. Más rápido, haciendo cosas diferentes. Hay algo que ha caracterizado mucho a Winners. Bueno, esto yo lo he vivido porque también he sido seguidor. Son los shows performance y todo lo que presentas en escenario. Las rutinas que luego te avientas de que hasta cachetadas le dan al público y todo eso. ¿De dónde salió? Pues, el alma, como te digo, de la mente. Pues, quiero decirles que detrás de esta... Yo soy la imagen de Winners, obviamente. Pero detrás de mí hay grandes técnicos, grandes DJs. Y obviamente tengo una gran familia. Me siento en paz, a gusto conmigo mismo. Me siento en paz, a gusto con el ambiente. Y por eso te salen tantas cosas. ¿Por qué estás tan alegre? Esto es mágico. ¿Mágico? ¿En qué sentido? Pues, tú agarras y sientes el frío que siente el público. El frío que sientes tú, yo, calor, polvo, tierra, mar. Arriba del escenario se olvida. He estado con temperatura arriba de los 38, 39 grados. Y la verdad, saliendo al escenario se te olvida. Todavía he tenido la garganta cerrada, así de no poder tragar saliva, porque tienes la garganta irritada. Y llegas al escenario y no se nota. O se nota muy poquito. Y llegas al escenario y estás alegre. Puedes estar así muy cansado. Y subes al escenario y se te quita. Eso es mágico. Eso de estar ahí arriba del escenario es... ¿Por qué sale? Pues, por eso. La alegría que siento detrás de esta máscara, como les decía. De esta cara, de esta... O sea, soy muy, muy alegre, muy contento, muy franco, muy honesto. Podrán decir, y eso para todos, ¿no? Muchachos, seguidores, no seguidores, sonidos, no sonidos. Gente que nada más puede estar viendo esta entrevista. Podré ser bueno, podré ser malo, podré ser lo que sea. Pero deshonesto, nunca. O mentiroso, nunca. Cosa que en este negocio muchos son mentirosos, deshonestos. Y copiones y todo lo que pueden decir. Pero no, algo original y honesto con Winners. De los show performance, de los que han trabajado, de tus inicios y todo eso, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo ha ido evolucionando todo esto? Bueno, evolucionando. El primer show performance, como les decía, fue en la época de los ochentas. En el tercer aniversario de Winners. Sacamos el otro performance, el cuarto aniversario de Winners. Después de ahí, pues obviamente lo alternábamos. Llegamos a hacer un show de Rick Astley y todo eso. Los famosos, la imitación de esos artistas. Y ya cuando empezó a evolucionar esto, fue yo recuerdo en el año 2000, en el 99, empezamos a presentar algo completamente diferente. Quiero decirle que para presentar algo diferente, ya teníamos cierta experiencia para hacerlo, ¿no? Ahorita te comento rápidamente. Nosotros vimos el primer sonido que presentó el show de Tangas, el show de Chip and Dale's, en un escenario. Winners fue el primero que lo presentó. Estoy hablando del 96, 95 que lo hicimos. Y de ahí, bueno, obviamente con la experiencia que ya tuvimos de presentar ese tipo de cuestiones, pues los shows performance. ¿Qué pasó? Hicimos un antro. Winners en el 2000 se metió en la mitad de los antros. Un antro que muchos a lo mejor no saben o no sabían. Nosotros lo tuvimos ahí en República del Salvador y se llamó La Historia. La Historia en República del Salvador. Pasando Bolívar, entre Bolívar y Isabel la Católica. Se llamó La Historia. Ese antro era Winners, obviamente se llamaba La Historia. Y ahí empezamos a presentar performance muy, muy interesantes. Muchas performance. El Azteca, ahí salió, estoy hablando del 99, o sea, ahí salió el Azteca. El primer Azteca, ahí salió. Obviamente hay otras personas que lo han puesto, le han dado realce a la Azteca. Pues yo, el Gran Ben y Nacapulco, lo hizo Nacapulco y pues agarró un par de él, también estuvo muy bien. Pero el primer Azteca que salió fue ahí. Un tipo que tenía un cual paso increíble, pero salió en la historia de ahí. Hicimos algún dragón, ahí hicimos, hicimos algún alien. Y ese tipo de cuestiones han ido evolucionando. Ahora ya son cosas más futuristas, ¿no? Ya robots y ese tipo. O sea, el Iron Man, pues aquí se presentó en Winners. El robot que se, que en paz descanse, nuestro buen ambiente sea el robot. Aquí en Winners tuvo cuatro años. El primer sonido que presentó el robot fue aquí en Winners. Y después ya lo dejamos y ya lo agarró otro sonido. Y bueno, ahí terminó su carrera porque falleció en eso. Digo, son cosas, son cosas malas y buenas que nos pueden suceder. Lo bueno, pues obviamente eso que pasó. La evolución sigue evolucionando. Como evoluciona la tecnología, tú ves algún personaje mítico, yo creo que alguien se aventura. Nosotros mismos también lo proponemos con las personas que se dedican a esto para que seamos los primeros en presentarlo. Ahora me están ofreciendo, me están revolteando en la cabeza una idea y yo creo que lo vamos a presentar también como performance, ¿no? Performance que hemos seguido en el récord Guinness y ahora todos los sonidos lo contratan, obviamente, pero primero fue Winners, una de las frases regresando. Primero Winners, después los demás. O primero Winners en música y después éxitos. Con tanta dilución se ponía de moda y quisiera, pues, primero Winners, después éxitos. En tu escenario han desfilado varios personajes ahora sí que no sé si son show performance o cómo los podemos llamar, ¿no? Como Victor Jackson, como el Scorpion y varios más. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué relación ha habido con Winners y el impacto que ha tenido? Pues mira, Victor Jackson necesariamente una temporada. Bueno, antes de tener a Victor Jackson tuvimos a Anthony Jackson. Yo creo que es lo mejor que he tenido dentro del show de Michael Jackson. Obviamente el más famoso ha sido Victor. Mi gran amigo, muy buena onda, Victor. Pero a Anthony Jackson yo creo que en caridad, en su momento cuando se toman Winners, yo creo que superaba los estándares. Los estándares y hablando de todo a nivel show. ¿Por qué? Porque todos los bailarines estaban con artistas, eran los bailarines de artistas, que de repente tenían que hacer temporada en Blanquita, que de repente tenían que hacer temporada con Yuri, que de repente tenían que hacer temporada con X artistas. Yo decía, bueno, por favor, ojalá ahí no se me bañan, porque pues teníamos como 10 bailarines. De los 10 presentamos 8 y todos de repente, es que uno juega hoy, tiene que venir el otro. Pero pues era un estándar. En ese entonces estaba el show de Anthony Jackson. Después tuvimos el de Victor Jackson, La Gárbola, el Scorpo 6-9, que pues yo creo que aquí fue como para darse a conocer a nivel masivo. Él ya existía, ya existía. Cuando lo presentamos, fue un muy buen show, de los mejores que he tenido. El robot, muy buen robotín, que también muy bueno el muchacho. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Tantos bailarines, bailarines, no bailadores. De los coreógrafos que hemos... Joyce, Joyce, uno de los mejores coreógrafos que ha tenido dentro del ambiente. Y sigue hasta la fecha, porque él es de escuela, tiene estudios. Pues para esto hay que estudiar y para estar... para poder con el paquete tiene que tener estudios. Él tiene también bonitos shows. El que tengo ahora de Arturo y Vero, pues la verdad también, grandes muchachos que me han apoyado. Pero yo creo que Joyce también ha marcado pauta, ¿no? Con Joyce hicimos el primer show aéreo. Eso de colgarse de las telas, con Joyce lo hicimos. Y yo recuerdo que hablando con él, cuando preparamos un show antes de... Pues obviamente lo tienes que escribir, vestuario, planearlo, música. Hablamos con él que queríamos hacer que, digo, quiero hacer algo diferente. Digo, ¿por qué no hacemos algo en el cielo? Yo tengo los arnés y puedo presentar algo, las estructuras, hacer todo eso. Y se le ocurrió la idea junto conmigo de hacer algo, danza aérea. Buscamos al indicado y lo presentamos en Winners. Fue el primero que se presentó como danza aérea en un escenario. Yo recuerdo que ese show lo hicimos en el... 2002, en el... 99, no, en el 2000 creo que salió para... No, antes de eso. Creo que fue la vez que tocamos en Toluca, tú me ilustrarás lo más chivo. Una vez que tocamos en Toluca con Poli March. Ahí salió Shoahe de las telas, pero ya lo teníamos desde... Mucho tiempo atrás. Ya lo teníamos. Ok. Bueno, a mí me consta que fuiste partícipe de un gran evento que fue denominado como el Récord Guinness. Y pues bueno, para Medio Mundo fue algo impresionante. ¿Qué te quedó de ese evento a ti? ¿Qué más puedes comentar? ¿Qué me quedó de ese evento que... Que mejor me quedó, bueno, obviamente, la cantidad de personas que traigo. La cantidad de personas, increíble la cantidad de personas. ¿Qué me quedó de ese evento? Que ahí había gente, nuevas generaciones, jóvenes, papás, hijos, adultos, señores ya de 60, 70 años, bailando al ritmo de Guinness, con la música, con el ambiente, la dinámica de Guinness. Eso es lo que más me queda. Y que todo el mundo reconociera el esfuerzo del espectáculo. Y que digo, que nos hayan marcado como el triunfador de ese baile, de ese evento. La verdad para mí es algo que no tiene precio. Y que hayan confiado en mí las personas que confiaron que puedo con el paquete y podemos... Y comprobar que, pues, hay Guinness para rato, hay Guinness para rato, pero para mucho tiempo. Que no todo es tener equipo, ya lo viví. Que no todo es tener, este, música, ya lo viví. Que no todo es tener la voz, ya lo viví. Sino que hay que tener un poquito de toro, pero a un nivel. Ok, ya para terminar... Que no nada más es esto y lo otro. Ya para terminar esta entrevista. ¿Usted qué concepto tiene de la organización, espero? Bueno, yo creo que de... Bueno y malo, bueno. Ya no hablamos de las cosas buenas que pasan y de las cosas malas, ¿no? Porque este negocio está lleno de muchas cosas. Obviamente, luego no sabe la gente que pasan... Para llegar a donde estás hay que subir, hay que subir el... Para llegar a la punta del pico más alto, la cumbre, pues, obviamente hay que escalar. Y dentro de la escalada de repente resbalas. Y esas son las cosas que, que no... Últimamente los acciones que han tenido los compañeros ya tuvimos un Guinness, que nos costó mucho, ¿no? Independientemente de lo que es lo económico, que eso no importa. Las cuestiones humanas, que eso es lo más interesante. ¿Qué les puedo decir? Pues ya está, se me fue la idea que te iba a comentar, porque me trae recuerdos muy, muy... Pues que te pegan, ¿no? Te pegan. Ya subimos robo de equipo. Ya subimos un tráiler, como todo el mundo, de alguno, un poquito, mucho. Y... Que te marcan, que te marcan. Pero, pues, aquí estamos, con el público que nos sigue, que nos va a seguir apoyando, que gracias a Dios, primero, gracias a la familia que tengo, pero sobre todo también, gracias al público. Las nuevas generaciones son importantes que conozcan que aquí estamos, que hemos marcado pauta, huella, que hemos estado en la lucha, que nos han traído bien las cosas, y que esas son las... con las cosas bonitas que nos quedamos. Por ejemplo, regresando a la pregunta que me hiciste de organización Spermix, pues, primero, que lo malo de Spermix, pues, que le va a las chivas, ¿no? Lo malo de Spermix, que le va a las chivas. Y que luego nos olvidan los del DF, que ya se me fue a vivir allá, los de la Toluca. Muchos recursos, muchachos con muchos recursos, muchas ganas. No sé si lo esté comercializando o no comercializando. Qué bueno que lo comercialicen, porque, pues, en estos tiempos, trasladarse de Toluca a México, al DF, pues, cuesta una lana, ¿no? Trasladarse, estar en todos los eventos, síganse agregando a ellos, eso es lo bueno que... que... pues, les ofrece ser parte de él. Síganse agregando, de organización Spermix. El... ¿Qué les puedo decir? Como amigo, si vamos a dar los cebollazos, pues, a mí no me gusta dar los cebollazos, pero, pues, vamos a hablarles de lo bueno que tienen, ¿no? De lo bueno que tienen es que ahí está, ahí está. Como un sueño, como un... como un ideal, como... como algo que nació de manera natural. Y que ahora ya... ha crecido tanto que ya lo tiene que controlar, ¿no? Y ya jerarquizar, a lo mejor, hasta económicamente, ¿no? Porque no puede estar Spermix en 20 lugares. Necesita 20 gentes que se han agregado mucho, pero imagínense cuántos bailes no hay. Tanto en México como en la Unión Americana. Entonces, él necesita de más gente. Agréguense, porque no puede cubrir todo. Ahora, pues, tantas páginas que hay, que también las respeto mucho y son parte importante del espectáculo. Tantas páginas que hay, pues, muy bien, muy bien. Pero la de Spermix, le he seguido la huella, como les decía, desde su revista. Su revista que... se apuntaba todo lo que le decía Chiva Verbos. Pero nada, es de buena onda. Agréguense, chavos, muy buen trabajo que está haciendo Spermix. Muy sufrido, eso sí. Porque hay que subir el ambiente de Toluca. Es húmedo, es frío. Y ahí está, dándole para arriba y para abajo. Invítenlo a todos los lugares, porque tiene buena difusión. Qué bueno que tiene muchos seguidores en la Unión Americana. Qué bueno que tiene muchos seguidores en toda la República Mexicana. Y, bueno, pues, ojalá y siga este... Ojalá y se entienda. Pero ya no nada más al ambiente sonidero. Yo creo que es el momento con la experiencia que tiene. Y con el booking de fotos que tiene. Yo creo que es uno de los más grandes. Pues que ya mientras en el ambiente artístico, yo te puedo recomendar con grandes amigos. Y ya lo demás es tuyo. Hay estaciones de radio, ya lo conocen. Bueno, ahora ya está. Sonido es... Bueno, eso es un algo de lo malo que podemos hablar de Spermix. Ya sé, no, no es cierto. Es bueno, ya empieza a hacer sus finitos. Como les decía, esto es mágico. Tan mágico es que ya, este... Ya él ya... Ya lo contagió. Ya está. Esa... Ese virus maligno que es tener un sonido o una discoteca móvil. Un virus tan maligno que se te mete dentro del cuerpo y ya no lo puedes sacar. Yo creo que aquí vamos a estar hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el público quiera. Pero sobre todo hasta que Dios indique. Ok. ¿Y dónde te pueden contactar? Bueno, tenemos varias formas, ¿no? Teléfonos 56495555, el teléfono de la base. Celulares 45937749. Nestle 24753593. Estados Unidos 9092728403. Páginas. Hay dos páginas. Winner, la fábrica de las ideas. O Winners, la fábrica de las ideas. Son dos páginas donde vas a encontrar todo lo que puedas hacer de Winners. Y la personal donde podemos intercambiar hasta puntos de vista. Pues Antonio Morales. Antonio... Antonio Morales. No Antonio Winners. Antonio Morales. Hay una página ahí que dice sonido Winners. No sé. Creo que es un fan. O alguien la hizo. No es mía. Pero sí luego ha metido cosas de donde hemos andado. Pero no es oficial. Pero bueno, también ahí si la persona que ve esto lo retoma para presentarla ahí. Bueno, se vale y le agradecemos mucho. Y todas las páginas de Organizaciones Permis. Ahí podrán tener mi logotipo, yo creo. A ver si va que esté equivocado. Bueno, fotos. Y si quieren más de los teléfonos, pues ahí en la página de Antonio Morales o la Winners, la fábrica de las ideas. Y se quedan muchas cosas que quizás podamos hablar ya más dinámicas. Ustedes tienen la voz, muchachos. Ustedes pueden preguntar lo que sea. Las anécdotas. Que a mí me gusta mucho hablar de las anécdotas. Aunque aquí sí fue una pequeña remembranza de lo que hemos vivido. Para que conozcan las nuevas generaciones. Este es un llamado para toda esa gente que quizás nos conoce de pocos años. Pero sí, hay una historia labrada y hecha a sangre, sudor y lágrimas. Y solamente después es una cosa. Lo hacemos con el corazón. Tratamos de ser originales. Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Con todo el ánimo hasta el máximo nivel. Y aquí seguiremos. Bueno, no me gusta hablar mucho de ser una escuela, ¿no? Pero sí han tomado el ejemplo de Winners en muchas cosas. No está en mí hablar de eso. Ustedes no ven un criterio en base a lo que les he comentado. No me gusta presumir de muchas cosas. Pero si ustedes se meten a la internet y ven Winners de 1980 y hay muchas cosas que se han presentado. Ustedes las van a ver. Y van a ver dónde ha salido tanta música, tantas frases. Y solamente puedo comprobarles. En base a eso, en base a esos videos, que inclusive no los he subido yo. En base a esos, toda la historia que se ha hecho de Winners. Mucha gente me pregunta por qué presento, bueno, hablando de mi rollo, de mi ambiente. ¿Por qué ya no presento los viniles dentro de Winners? Quiero decirles que tengo todos los viniles que he presentado en música. A excepción de los que ya no sacan como vinil. Y yo les contesto. Si ya no hago viniles es por el amor que le tengo al vinil. Ya que luego imagínense trabajar en un campo de fútbol donde se levante el polvo. A lo primero que se le va y se le metes a los aparatos. Exclusivamente a los viniles que generan una estática. Una estática que atrae el polvo. Y para quitárselo es difícil. Como quiero mucho los viniles, agarro, compro el vinil. Cuando hay vinil, lo grabo y lo presento en CD. Sí, por eso estamos haciendo prácticamente muchas cosas en vinil. Sí tenemos algunas cuestiones. Estén pendientes, tenemos giras. Consolidar una carrera, ya no hablamos de eso. La carrera está consolidada en Estados Unidos. Porque no nomás ir a tocar o ir a tocar a una zona, a un estado. Sino consolidarlo, sino ya darle su tiempo para regresar. Eso es muy importante. Bueno, con eso terminamos esta entrevista con Toño Winners. Hasta luego.